Y cuando yo platicaba con Germán Lizard Subide, a quien grabé durante 12 horas en diferentes momentos, pues lógicamente que él me decía que para llevar esa bandera a Frankfurt pasó por varias vicisitudes, que no se quedó en una maleta de doble fondo, que porque lógicamente se corría el riesgo de que se la encontraran. Que entonces le aconsejaron, y él también lo pensó, enrollarse en el cuerpo la bandera. Cuando llega a la frontera, para pasar a Estados Unidos, le dicen que lo van a vacunar, y él siente un poquito de temor, aunque traía una gabardina para aparentar que estaba un poco enfermo. Y nomás le levantaron la gabardina por uno de los brazos y lo vacunaron, y eso fue todo. Entonces, pues uno de los miembros del estudiantismo llevó la bandera al Congreso de Frankfurt, de la paz. Sí, en 1969, Renato Gutuso, en Roma, en el mes de abril, decía que Leopoldo Méndez es un dibujante auténtico, eficaz, un grabador de trazo seguro. Eso lo decía él. Y entonces, pues, decía también que su absoluta legibilidad eran siempre el resultado de una profunda conciencia crítica, una preparación cultural y de un dimanar desde el interior de una participación. Eso está diciendo precisamente Renato Gutuso de Leopoldo Méndez. Ahora, pues, la realidad de Leopoldo Méndez es que en él hay un vínculo entre el arte y la vida. Y fuera de tratar de resolver con teorizaciones contradictorias la realidad. Porque Leopoldo Méndez, pues, es una persona que lo llevaba a cabo fuera de corrupciones culturales oficiales. Ahora, pues, el padre de Leopoldo Méndez es un zapatero y la madre de Leopoldo Méndez, pues, es una campesina. Y de ahí viene precisamente la fidelidad hacia las gentes sencillas del pueblo por parte de Leopoldo Méndez. Eso es algo que a Leopoldo Méndez siempre lo siguió. Y, pues, claro, ¿no? En un tiempo Leopoldo Méndez se dejó influir por el futurismo. Pues, el futurismo, recordemos a un poeta latinoamericano, Alberto Hidalgo, y su poema Revolución, que fue un poema que creó una influencia amplia en otros poetas. Esto quizá lo pudiéramos revisar en Estrella de Cinco Puntas de Alejandro Martínez Camberos. No más que claro, hablar del poeta Alejandro Martínez Camberos es hablar de un poeta de provincia, pero ligado al Partido Comunista. Como una prueba de la influencia de Alberto Hidalgo en otros poetas. Ahora, la influencia del futurismo de Leopoldo Méndez, pues, es muy clara precisamente en principio. Ahora, Leopoldo Méndez siempre declaró que su maestro es José Guadalupe Posada. Nunca hace a un lado esa responsabilidad de que José Guadalupe Posada es su maestro. Y yo creo que José Guadalupe Posada crea toda una referencia en América Latina y en México principalmente. Y, pues, Leopoldo Méndez, pues, reverenció también a Manuel Manilla, a Villasal, a Iriarte, a Richeta, a Ruelas y a Orozco. A ellos los tenía en un lugar muy especial junto a José Guadalupe Posada. Y Leopoldo Méndez, pues, siempre está ligado a la tradición mexicana. Yo creo que Leopoldo Méndez viene siendo el gran grabador en nuestro país. Y, de esa manera, pues, es como Leopoldo Méndez llama a los jóvenes de su generación para que participen dentro de una referencia colectiva, más que una referencia individual. Y, pues, Leopoldo Méndez tuvo hijos, fue miembro de las misiones culturales, ilustró poemas, cuentos, películas, ensayos, políticos, históricos y carteles. Leopoldo Méndez buscó muchas maneras de participar y, al igual que el doctorate, se dedicó a la publicación de libros en una época sobre arte antiguo, virreinal y la Revolución Mexicana. Él continúa con esa tradición del doctorate. Recordemos al doctorate cuando publica los textos de Nahui Olin y que con la técnica del stencil le hizo las portadas. Pues, Leopoldo Méndez sigue con esa tradición y, pues, Leopoldo Méndez empieza a editar libros. Y, en 1957, tuvo la oportunidad de precisar con mayor agudeza, pues, las ideas que había pensado en lo particular cuando al inicio se funde el Taller de Gráfica Popular. Y, en 1957, en realidad, quienes integraban el Taller de Gráfica Popular eran Ignacio Aguirre, Francisco Amaya, Raúl Anguiano, Alberto Beltrán, Ángel Bracho, Celia Calderón, Lorenzo Guerrero, Andrea Gómez, Javier Íñiguez, Sara Jiménez, Francisco Luna, María Luisa Martín, Adolfo Mechac, Pablo O'Higgins, Adolfo Quinteros, Fanny Rabel y Mariana Jampolsky. Lógicamente que Pablo O'Higgins, claro, por esa coma arriba en la O, tenemos una gran referencia precisamente a un irlandés, igual que O'Gorman. Entonces, pues, Pablo O'Higgins, que era, pues, una mancuerna con Leopoldo Méndez y que con él llegó independientemente de Luis Arenal, pues, lógicamente que, yo diría que a Pablo O'Higgins se le debe dedicar toda una sesión, porque Pablo O'Higgins en realidad es el poeta del grabado, es un poeta en la litografía. Pablo O'Higgins logra profundizar en el alma, en la sensibilidad de la gente del pueblo de México. Y esa mancuerna con Leopoldo Méndez, por lo que les decían café con leche, ¿no?, porque Leopoldo Méndez con un mestizaje extremado y Pablo O'Higgins con una piel blanca. Y, pues, los acusaban de románticos y, pues, Leopoldo Méndez decía que sí, que a lo mejor sí eran románticos, pero de la revolución. Él estaba dando ese sentido al término de romántico, porque le habían prestado su colaboración al pueblo de México y que si eran románticos, eran románticos por ese compromiso revolucional. Y que, pues, ellos estaban realizando grandes tirajes y si están realizando grandes tirajes de la obra, pues, iban a necesitar una máquina mecánica para el grabado. Y esa máquina fue muy importante. El historiador Hannes Meyer decía que le sirvió a Daumier para hacer algunos trabajos, pero fue una máquina que al final se tuvieron que deshacer de ella. Pero cuando la tuvieron fue un romanticismo y que la tuvieron que vender para resolver algunas vicisitudes del taller. Pero con esa ganancia de esa chatarra logran en gran medida sostener al taller. Pero que, repito, decían ellos que fue un romanticismo comprar la placa y en ese sentido manejaban el aspecto de que eran románticos. Porque, claro, la palabra del romanticismo va cambiando y cuando una persona se sensibiliza mucho con una cosa, pues, se le dice, pues, es que eres muy romántico o cosas así, ¿no? Nosotros entendemos que el otro romanticismo ya había pasado a la historia y que llega en el siglo XIX, aunque no muy cercano a cuando aparece en Europa, porque todo nos llegaba de España. Y cuando ya estaba en los finales en España, aquí apenas lo estábamos resurgiendo, ¿no? Pero no otro romanticismo, el de los grabadores. Porque no estaban idealizando las cosas como Manuel M. Flores o como José Rosas Moreno. Con poetas Manuel M. Flores, aquel poeta de San Andrés, como La Puebla. No, esto era otra cosa. Y que, pues, en ese momento, pues, lógicamente había compañeros que ya no estaban en el taller, decía Leopoldo Méndez. Pero no están en el taller, pero no son nuestros enemigos. Y decía Leopoldo Méndez, pues, que lograban sostenerse con lo que podían obtener de la venta de algunos grabados. Y que los criticaban por ser profesores, pero que no es absolutamente malo ser profesor. Que ellos se sentían muy realizados de ser maestros. Y ellos decían que la gráfica de tema social y popular los llevó a considerar las formas capaces de llegar a las masas. Como buen dibujante que era, pues, muchas veces cifraba esa línea de dibujo que fue muy dada en Diego Rivera. Pero definitivamente ellos tenían un objetivo. Y decía Leopoldo Méndez que ellos específicamente nunca trabajaron para las exposiciones, como trabajan muchos organismos artísticos. Para ellos el trabajo de la colectividad era muy importante. Y que su obra siempre en realidad estuvo en función de un problema. Porque para ellos hablar de una referencia de conciencia era muy importante. Que ellos conocían el desarrollo del grabado en México, pero que estuvieron cerca de Posada y Manilla porque ellos son parte de la cultura popular. Ellos tenían un referente del siglo XIX en el grabado, del siglo XX. Y decía Leopoldo Méndez que el pueblo no se sorprende con palabras, sino con hechos. Y él decía que al pueblo había que educarlo haciendo obras que reflejen en forma y espíritu lo que es el paisaje y el hombre de México. Eso lo decía Leopoldo Méndez y todo esto lo estaba refiriendo precisamente a 20 años de estar participando en el taller allá por 1957. En un texto muy amplio que él publica y que definitivamente será importante que algún día en forma completa lo editemos. Leopoldo Méndez y que eso es más difícil que la crítica individual. Porque él decía que los artistas que se manejan por sí solos, ellos no están expuestos a esa crítica colectiva. Y que solo piensan en ellos porque piensan que lo tienen todo. Entonces, si nosotros recordamos, hay una fotografía donde están reunidos los grabadores y están observando un grabado que le están dando una calificación. Porque el trabajo era colectivo en ese sentido. Pero en el sentido social había un trabajo colectivo hasta en lo individual. Porque había una forma muy concreta de entender precisamente cómo se podía estar haciendo el grabado bajo una unidad de pensamiento. Esa unidad de pensamiento es muy... Pero decía también que era muy difícil hablar del drama sin vivirlo. Que es difícil reflejar sin participar verdaderamente involucrados en el movimiento social. Y en ese sentido yo creo que la función de los miembros del taller de gráfica popular fue... Que en realidad es una función de masas, que es una función dentro del movimiento social, de la militancia, ¿verdad? Porque cuando yo he llegado a decir que cuando ellos se oponían precisamente al muralismo institucional, no precisamente se estaban oponiendo al hecho de demostrar las referencias sociales, sino el hecho de que eso creaba una visión muy aparente porque no iba a estar muy ligado a un consenso de masas. Es importante porque definitivamente en los años 40, pues la temática de la Revolución Mexicana quedó muy desgastada. Y quedó tan desgastada precisamente porque ya estaba la lucha en contra del fascismo, ¿verdad? Ya la amenaza en España con la guerra civil era muy real. Y lo que estaba pasando después en Europa con la Alemania nazi, pues era algo también muy real. Entonces ya estaba muy desfasado el tema de la Revolución Mexicana. Claro que tenemos que entender que el criollismo, esa fue una de nuestras propuestas. Al criollismo, el tema de la novela histórica de la Revolución Mexicana y el muralismo mexicano. Pero el criollismo, para hablar de la realidad de lo que estaba pasando en nuestro continente, pues se va quedando después un poco atrás. Ya hay una gran cantidad de pintores que quedan un poquito desfasados. Aún así, pues yo creo que sí hubo una funcionalidad en el criollismo, pero hay otras funcionalidades. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión desde los años 20, pero ¿qué quiere decir? Ah, aparece el estridentismo. Y varios de los que nos encontramos en el estridentismo, como pudiéramos hablar de Fermín Revueltas y como podemos hablar de Leopoldo Méndez, pues luego nos los vamos a encontrar en la leer. Y lógicamente que el estridentismo es importante, porque si hubo una vanguardia en ese momento, pues fue organizada por Manuel Maples Darce, por Germán Lizar Zubiden, ¿no? Y porque ellos precisamente le pusieron un alto a esa corriente conservadora que apareció precisamente también en los años 20 con el grupo de los contemporáneos, con el grupo que se arropó bajo la orientación de Javier Villurrutia. Y los estridentistas fueron los únicos que le hicieron frente. Ahora bien, recordaríamos nosotros que ese pasaje, porque Germán Lizar Zubiden, definitivamente él fue el comisionado para llevar a Europa al Congreso de Frankfurt. La bandera que César Augusto Sandino le quitó a los marines norteamericanos cuando los derrotaron a Nicaragua en los años 30. Y cuando yo platicaba con Germán Lizar Zubiden, a quien grabé durante 12 horas en diferentes momentos, pues lógicamente que él me decía que para llevar esa bandera a Frankfurt pasó por varias vicisitudes, que no se quedó en una maleta de doble fondo, que porque lógicamente se corría el riesgo de que se la encontraran, que entonces le aconsejaron, y él también lo pensó, enrollarse en el cuerpo la bandera. Cuando llega a la frontera, para pasar a Estados Unidos le dicen que lo van a vacunar, y él siente un poquito de temor, aunque traía una gabardina para aparentar que estaba un poco enfermo. Y nomás le levantaron la gabardina por uno de los brazos y lo vacunaron, y eso fue todo. Entonces, pues uno de los miembros del estridentismo llevó la bandera al Congreso de Frankfurt. De la paz, porque son pasos que se fueron dando en México, y yo creo que todos los antecedentes históricos tienen una raíz, y de esa raíz, pues se van dando algunas cosas. Y en este sentido, pues creo que esta pequeña charla informal nos puede servir, porque estoy reflexionando, hablar posteriormente de alguno de los grabados de Leopoldo Méndez. Apúntense a nuestra página del Taller de Gráfica Popular. Yo soy uno de sus miembros. Mi nombre es Julián Castroita Morán. La hacha moscada, me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. ¡Gracias! ¡Gracias!